Dos personas fueron detenidas este lunes tras un allanamiento en Buenos Aires de Punta Arenas. Los dos hombres serían sospechosos de una agresión que produjo la muerte de un masculino el mes anterior. Según los detalles que se manejan, la víctima sufrió varias heridas de arma blanca, por lo cual tuvo que ser trasladado hasta el centro médico de Pérez Celedón, donde falleció horas después a mediados del mes de agosto. El caso quedó a la orden del Ministerio Público para determinar la situación jurídica de los dos detenidos.